buenas noches después de la aceituna a dar una vuelta a las ovejas ya 2 a 2 y qué alegría oye qué alegría ahora hay que criarlos ahora hay que darles muchas vueltas hasta que los venda pues me he ido con la aceituna ya cuando he querido llegar eran ya las 12 o las 11 y media más o menos y a las 5 me he venido he estado en la sierra de las villuercas y fijaros que estaba alto y no hacía ni pizca de aire ni de frío ni de nada y he venido aquí y hace un aire y un frío está ahora con el frío en 10 también aquí en la calle bueno pues nada voy a recoger y luego ya los tengo sueltos a campo los borregos los corderos los meto un día o dos que entiesen ahora ya cuando esto esto van a ir para adentro y los dejo ahí un día o dos que se hagan un poquino y luego ya a la calle que ahora están los corderos mejor en la calle que dentro bueno pues nada voy a ver si la recojo ya sabéis un saludo siempre alegría y que tengáis feliz semana y un abrazo a todos ya me había despedido pero bueno mirad me vais allá atrás me estoy alumbrando esas son las pares ahí digamos que es la placenta donde vienen los los corderos las pares y esas luego ella las va a tirar esta noche mañana vengo con los pies los muevo y las tiro a la calle porque eso si no luego provoca muchas enfermedades aparte de de ponerse putrefacto y desprender un gran olor ya le he puesto su agua esa es limpia lo que pasa que me ha caído una poca paja y ahora ya la he hecho un poco de un tomo de avena qué bonitos están mira este pobrecito estaba que tenía frío vamos le estáis tumbado y ahora se levanta de todas maneras ahora le voy a dar mamá un poquito leche que le vendrá bien ya las tengo todas sueltas ya nada más que esta una que tengo aquí a uno de esta mañana y otra dos pero no veis que ya están un poquito más tiesos esta aquella era de uno y esta dos había una que chocaba yo no sé cuál es si esta o es otra veis que ellos ya van estando un poquito más tiesos la otra de tantas en la calle ya solta esa vez ahora yo ordeñé la teta esa no veis que tiene mucha leche que no la puede producir ugrera y estos dos y esta la voy a enseñar esta es la que tuve aquí encerrada ahora la quito la lata esta la tengo aquí encerrada esta es la que la que le partió la mandíbula el la zorra y estuve unos cuantos de días dándole por la mañana por la mediodía y por la noche con una jeringuilla de mamar el cordero y lo que pasa que la ha dejado como de querer luego la meto aquí y le quiere y está borrón el cordero mamado pero hasta dos o tres días fuera y ayer le notaba que estaba hasta un poco estrecho digo no vaya a ser que le duele a la boca o algo pero fijaros el cordero ahora estamos está ancho fijaros lo ancho que está y es porque se conoce o la hace o quizás que le haga cosquillas porque las corderas nuevas las hace mucha cosquilla cuando 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 no pero no le quiere del todo le quiere y no le quiere estas mellizas esta marrón es melliza esta es de primer parto esto ya me voy a sacar de aquí todos los cacharros y ya mismo lo limpio vamos fijaros las ovejas están todo el día juntas y no les importa nada de chocarse una a la otra vamos yo creo que lo hacen para defender los corderos mirad como se huelen y están todos los días juntas bueno pues ahora ya si me despido un saludo a todos